14 mil hombres y mujeres entre los 20 y los 35 años dedicados al narcomenudeo fueron ejecutados entre 2006 y 2009. El 15 de septiembre de 2008 murieron 8 personas y 106 resultaron heridas por las granadas que manos criminales aventaron sobre la gente que celebraba nuestra independencia. El 2 de septiembre de 2009 narcotraficantes asesinaron a 17 jóvenes en un centro de rehabilitación para drogadictos de Ciudad Juárez. En el norte los militares matan a familias por no detenerse en sus retenes. Human Rights Watch denunció los abusos que los militares cometen contra civiles en México. En el sur, en Guerrero, en Ajuchitlán, Arcelia y Altamirano muere gente inocente que tiene la desgracia de encontrarse en el lugar de los hechos. ¿Cuántos mueren por la violencia desatada por el narcotráfico? ¿No son muchos los justos que pagan por los pecadores?